Pues Lucas, tumbaron la corte electoral, anuncian una nueva corte, eso sí, después de elecciones, porque estas elecciones dejémoslas así, dejémoslas con amigos en el Consejo Nacional Electoral, lo cual pues es un descaro, es una pena, porque las ganas de cambio no pueden tener unas fechas tan lejanas. Entonces, ahorita no toquemos nada, pérese y elegimos a los que están y cuadramos con los que estamos y no nos hacemos duro entre unos y otros, nos hacemos pasito, aquí todos estamos representados, aquí contamos los votos, recibimos las demandas y después, entonces sí armamos un Consejo Nacional Electoral con nueve sabios, que arranca a escoger el presidente y después viene el sistema de elección entre ellos, lo cual le da algo de garantía hacia el futuro. Pero Lucas, penoso, ¿no? Porque es, ah, dejemos, ya están arregladitas estas elecciones, después de estas cambiamos la autoridad electoral, Lucas. Además, Julio, hay que tener mucho cuidado porque el actual Consejo Nacional Electoral asumiría funciones de policía judicial mientras se crea el nuevo organismo, es decir, que el nuevo Consejo Nacional Electoral estaría en la facultad de intervenir en teléfonos y realizar todo tipo de funciones propias de la policía judicial. Pero en este momento el Consejo Nacional Electoral tiene un chicharrón y es el de las revocatorias, porque recordemos que el presidente de esta corporación, Alexander Vega, anunció ayer en el marco de una audiencia pública, pues que se revisarán los procesos revocatorios e incluso llegó a hablar de suspensión de este proceso, si no se acredita la condición de incumplimiento de los planes de gobierno de alcaldes y gobernadores. Todo parece indicar, Julio, pues que se podrían caer estos procesos revocatorios, pero tenemos en línea al presidente de la corporación, Alexander Vega. Presidente Vega, buenos días y gracias por acompañarnos en la W. Buenos días, Julio, gracias a todos los oyentes. Magistrado, quiero empezar por el tema de las revocatorias, porque esta figura no es nueva en el país y hemos estado frente a cientos de procesos de este tipo. ¿Por qué hasta hoy estamos escuchando rumores de suspensión de revocatorias? ¿Qué ha cambiado? Realmente lo que sucedió, Lucas, y ha venido sucediendo a partir del 2 de enero, es que independiente de que el proceso de revocatoria es un procedimiento que está consagrado en la Constitución, en la ley como un mecanismo de participación, y el Consejo Rectoral lo garantiza, que a partir del 2 de enero se han recibido solicitudes de alcaldes y mandatarios, en donde están aduciendo que, primero, no se les ha comunicado, ni han podido contravertir bajo el derecho de defensa los argumentos que ponen los comités promotores. Pero la denuncia que hicieron ayer públicamente los alcaldes es que muchas de esas procesos de revocatoria no obedecen a la realidad en el sentido de que no se está cumpliendo el programa de gobierno. Bueno, muchos adujeron que en el tiempo que llevan, hasta ahora se han aprobado los planes de desarrollo, pero que muchas de esas revocatorias han obedecido a intereses particulares con el fin de obtener daidas a favor de terceros en las administraciones y que solicitan en la intervención del Consejo Nacional Electoral para que se verifique esa exposición de motivos. Obviamente la ley habla de que cualquier proceso de revocatoria puede ser acompañado de una exposición de motivos clara en donde se indique en qué se radica el incumplimiento del programa de gobierno. Y lo que expusieron ayer los alcaldes es que la mayoría de las ciudades y los incumplimientos del programa de gobierno no se están demostrando y mucho menos se están confundiendo con las promesas de campaña, lo que hace que el Consejo Electoral deba revisar estos procesos en el transcurso de esta semana. Magistrado, vámonos con los números del pasado para entender por qué razón ustedes están haciendo esto con las revocatorias actualmente. ¿Es la primera vez que en el país se presenta este número tan significativo de revocatorias o de intención de revocar mandatarios en un periodo tan corto? Es decir, cuando llevan tan poco tiempo de su mandato. Realmente sí, de acuerdo a la información que nos dio el registrador y el director de la Federación de Municipios, a la fecha tenemos 107 cursos en proceso de revocatorias mandatos. Tres gobernadores de ciudades capitales y cerca de 98 municipios. Eso obedece a que, si bien es cierto, la norma se flexibilizó, pero al momento de argumentar la exposición de motivos, es donde está radicando la queja de los alcaldes, donde dicen que no han sido comunicados y que ellos no están incumpliendo los programas de gobierno. Eso ha sido el motivo por el cual se ha dado la queja masiva y el ministro de Hacienda pues puso la alerta de que esos procesos podían llegar a costar cerca en un promedio de 200 mil millones de pesos, toda vez que lo que busca el Consejo Electoral es que si las revocatorias están bien fundamentadas no tendría inconveniente. Pero si hay alguna revocatoria que no exponga de manera clara el incumplimiento del programa de gobierno, la idea es que el Consejo Electoral entre intervenir en este caso. Se lo pregunto, magistrado, y le hago la comparación con años anteriores. ¿Por qué razón? Porque como bien se lo decía Lucas, hay quienes están convocando estas revocatorias, quienes recogieron las firmas, que se cuestionan por qué en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral toma esta decisión de hacer un análisis profundo de si se debe seguir con la revocatoria o no y en el pasado eso no se hizo. Por dos situaciones. Es la siguiente. Primero hay que aclarar que el Consejo Electoral anterior, el periodo anterior del Consejo Electoral, sí lo había hecho las revocatorias. ¿Y por qué se está haciendo ahorita? Porque es que en el año 2015 va a regir la nueva ley y es la primera vez que se va a estrenar la revocatoria con la nueva legislación que es en esta ocasión. Entonces, es por eso que el Consejo Nacional Electoral, haciendo uso de la misma ley, va a verificar la exposición de motivos. Magistrado, le quiero preguntar por algo que nos dijo acá en estos micrófonos el magistrado también del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, y fue que él ya temía que ustedes tuvieran tomado esa decisión antes de anunciar esta revisión de las revocatorias por intereses políticos que ustedes querrían favorecer a alguien y por eso están cambiando las reglas del juego en este momento. ¿Usted qué le responde? Primero, no es cierto. Nosotros no estamos cambiando las reglas del juego. Se ha mal interpretado y se ha querido ver que nosotros estamos regulando, reglamentando, cambiando las reglas del juego. Lo que vamos a hacer es un, y si lo aprueba la sala, obviamente, vamos a hacer es una verificación de la exposición de motivos. Nosotros no estamos cambiando ni los procedimientos que hay de ley. Eso lo sabemos claramente. Lo que estamos haciendo es que dentro de nuestras facultades debemos revisar la exposición de motivos. Nosotros no podemos permitir, es claro, como decían ayer varios alcaldes, en el caso, por ejemplo, ahorita de Tomayo, que se estuvo por extorsión a todos los miembros del comité promotor, que un alcalde siga en un proceso de revocatorio en ese sentido. Acá no hay ningún interés político como lo aduce el doctor Armando Novoa. Primero, porque no se ha tomado ninguna decisión. A tal punto que la audiencia se convocó es para escuchar caso por caso y mirar individualmente qué se analiza en cada municipio. Por eso la importancia es que ayer hubiesen asistido tanto los comités promotores como los alcaldes. Eso es virtud de la versión de que nosotros no hemos tomado ninguna determinación frente a ningún tema en concreto. Y sobre eso de que se cambian las reglas, magistrado Novoa, entonces, para decir que no se están cambiando las reglas, explíquenos ustedes de esa cantidad, de esos 100 alcaldes y gobernadores que están en el proceso de revocatoria por parte de sus municipios y ciudades, ustedes basados en qué van a tomar las decisiones, es decir, van a coger uno por uno y cómo van a definir si efectivamente están cumpliendo el plan de gobierno o no están cumpliendo el plan de gobierno, que es uno de los elementos que ustedes expresan para decir que quieren hacer este estudio de la convocatoria a las revocatorias. Claro. A ver, explicó la ley 1757 y le obligó, le dio una condición que tendría que haber una exposición de motivos. Cuando hablamos de exposición de motivos, se entiende que debe haber una argumentación frente al incumplimiento del programa de gobierno. ¿Qué es lo que haría el Consejo Electoral si aprueba la verificación de estas revocatorias? Pues, entrar a verificar efectivamente las causales que están necesitando del incumplimiento del programa de gobierno alcalde, efectivamente, son reales. Ayer los alcaldes la ley han sido también del derecho de defensa y contradicción y que argumenten si efectivamente se está dando el programa de gobierno. Nosotros estamos a los casos que se les digan a los alcaldes responsabilidades que no tienen dentro de sus mismas competencias. Por ejemplo, en el caso de San Pelayo se habló de que el alcaldés estaba incumpliendo el programa de gobierno porque no había nombrado a los profesores el primer año. Y ella demostró en la audiencia que ella no nombraba ningún profesor porque no estaba certificada. Y entonces hemos tenido casos que el incumplimiento del programa de gobierno de estar confundiendo con las promesas de campaña. En esa situación la Senada Electoral considera que debe entrar a revisar sin entrar a atorpegar ningún trámite porque nosotros no vamos a regular la resolución y no vamos a verificar. Y los comités promotores que se pusieron de manera correcta pues no tienen ningún 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 proceso para decir que se van a truncar los mecanismos de participación al contrato. Lo que queremos es que una convocatoria a una elección se da dentro del marco de la legalidad porque si no vamos a tener y le puedo presentar una opinión pública que si se llegan a convocar esas elecciones con esas elecciones legales cualquier juez puede llegar a tumbar esas mismas convocatorias. Pero cuando se ponen ustedes en ese plan de evaluar si se cumple el programa de gobierno ¿no entran en un campo muy subjetivo? Y en el caso de Bogotá donde las cosas están tan caldeadas ¿no entra eso dentro de un campo demasiado subjetivo por parte de ustedes hacer esa evaluación? Igualmente no. El caso de Bogotá como cualquiera de los otros municipios la ley la aplica a todos los comités de campaña y el caso de Bogotá si se debra verificar que la decisión debe tomarse en sala el día miércoles pues entrará a revisar esa exposición de motivos de manera real. Por eso lo que tenemos que buscar es la realidad frente a la causal porque si están enligando cosas que no tienen que ver en competencias del alcalde pues entiende que no se está cumpliendo con el requisito de la exposición de motivos. Magistrado Vega le cambio de tema porque con esta reforma política anunciada por el gobierno nacional se le otorgarán al Consejo Nacional Electoral funciones de policía judicial para las elecciones del año 2018 mientras se crea el nuevo Consejo Electoral esto quiere decir que ustedes podrán por ejemplo interceptar llamadas telefónicas ¿usted cree que un organismo con un arraigo tan político como el del tribunal que usted preside debería tener un poder tan grande? ¿no le parece que esto puede llegar a ser peligroso para la democracia? tenemos luego Lucas que esas propuestas que se están proponiendo serían para el nuevo Consejo Electoral tengo entendido que la propuesta que se va a radicar cambia el origen de Cernado por parte de los partidos y pasaría a Cernas de la Corte Suprema Consejo de Estado y Corte Constitucional Sí, claro pero magistrado mientras se crea el nuevo tribunal ustedes quedarán con estas funciones de policía judicial esto es confirmado por el gobierno nacional específicamente para las elecciones del año 2018 ¿ustedes creen que tal y como está el Consejo Nacional Electoral debería tomar estas funciones de policía judicial? Pues si llegaran a darse esas funciones de policía judicial en este año corto que nos queda de periodo pues entendería que esas funciones deben estar sobre la mayor responsabilidad independiente de que nuestros partidos o que el partido tenga un magistrado y el Congreso lo elija nosotros no dejamos de ser magistrados y debemos cumplir la ley en ese marco en ese contexto pues todos estamos obligados en cumplir la ley y las funciones de policía judicial pues hoy en actualidad no las tiene el Consejo Electoral pero si tenemos funciones de inspección y vigilancia y control y sobre eso se ha respetado el ley de procesos vuelvo y te digo si en caso tal no las llegan a dar pero lo que yo tengo entendido es que esas funciones de policía judicial entrarían para el nuevo Consejo Electoral del próximo año magistrado y que está pasando con la curul de las negritudes todas las semanas escuchamos que estamos a portas de una decisión por parte del Consejo Nacional Electoral pero es un hecho que las negritudes hoy por hoy no cuentan con esa curul que está pasando con ese proceso lo que les había comentado está en el orden del día en la aprobación de la ponencia del doctor Emiliano Rivera se paró del conocimiento al doctor que era el ponente porque se dio ante los medios de comunicación la publicación de la ponencia por parte de la sala o el magistrado Rivera en una escrita de la reposición con la espada y pasó el caso por orden afántico a él como ponente él ya presentó la ponencia se votó y no alcanzó el número requerido y se nombraron dos con jueces los dos con jueces dieron el expediente para ciudadanos un expediente voluminoso porque tenemos cerca a ocho solicitudes de ocho ciudadanos que consideran que tienen derechos de los con jueces y una vez los con jueces en el transcurso de una o dos semanas que fue el tiempo que pidieron para estudiar el expediente solicitarán a la sala yo como presidente convocaré para que ellos decían sobre qué ponencia votan y si es merecedor a qué candidato o qué aspirante va a tener esa curul en este caso se encuentran en los con jueces estudiando el caso a ver sobre qué determinación toma sobre la nueva ponencia bueno pues magistrado Alexander Vega presidente del Consejo Nacional Electoral muchas gracias por habernos acompañado en la W y pues estaremos muy pendientes tanto del tema de las revocatorias como de la elección de la nueva curul para las negritudes de las revocatorias de las revocatorias de las revocatorias de las revocatorias